What's up beautiful people de YouTube Si su compas llegan, déjenme a ese que soy yo Ajá, yo En este video, mi compas, que les traigo bien mamalón Les voy a enseñar algo bien perrón Que se me ocurrió Ajá, I'm gonna show you something that I got a deal for Ajá ¿Se acuerdan del otro video que les puse que... ¿Qué les iba a decir? En el otro video que les puse Cómo hacer una consola portable Con un DVD player Si se acuerdan, ahora les voy a poner Con un proyector, mi compas Les voy a poner cómo jugar sus juegos Sus juegos retro Yo voy a usar, para que no digan Yo voy a usar un Joy Un Super Joy Un control que tiene 76 games Este lo voy a usar de un ejemplo I'm gonna use this as an example I'm gonna use this You can use another thing That I have AB cable, right Yellow For the video And white Or red For audio I'm gonna use this As an example Okay I don't want you guys to say Oh, I don't You say I have to use that one No, I don't want you to use it No, no, no Xinhua de Temen no hace eso, mi compas Okay Esto que soy yo Oh, le gusta mi gorra, compas A la otra vez se la enseñé Pero no sé si se acuerdan Esta es la gorra oficial Del Xinhua de Temen Miren Déjenlo, miren Aquí, ole, compadre Yo voy a traer una camisita Me nueve Del Doc Hun Te dice Dice I got game Score I got game score Dice I got game score Ajá Y la gorrita Esta es la gorra oficial Del Xinhua de Temen Pues Es de que se yo Es cuando agarra billete When I get money I'm gonna buy Hats I'm gonna make More hats And I'm gonna give it To you guys But This is gonna be Next time Today in this video I'm gonna show you How to use You game You Little console O whatever you wanna call Como Le quieras llamar En un proyector Mi compas Este es un proyector Ok Vámonos pues al video Pierparente Vámonos Mi compas Aquí ya tengo El proyector Que viene siendo este Este es un No vamos a poner la marca Porque Ellas me están dando lata Con las marcas Este es un proyector Que tiene Input Video Audio Audio out Tiene Contrast Color And Volume Right Ok This proyector I'm gonna use For For the sample Ok It's gonna be here I'm gonna use In the wall Right here Alright guys I'm gonna get Something like A tape To cover The The thing Because They make me They making me Copyright For that thing I don't want That thing Like Made a Copyright You know So Voy a traer un tape Para taparle Este Ok Hold on Ok guys Ya traje el tape Para taparle Aquí Vamos a taparle La marquita De Del Del proyecto Es un proyector Ese lo leo Aquí Proyector Small Black Pro Model 16 27 401 Ok Input At 120 Volts Ok Wow Whatever 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 Ok Ya tenemos El proyector Aquí Yo voy a hacer mi sample And Let's do The thing Como les dije Guys Yo voy a usar Este de sample Este se llama Superjoy 76 game Instale Already Ok 76 game Instale Already Superjoy Aquí le puedes Poner Un control Ok Tenemos El AV Cuentamos Aquí En el amarillo Quieren Usar El rojo Lo mismo Porque El Proyector It has Only Two So Red Red over There Let's Use The Red This Is White Audio White But Let's Use The Red Cable Ok So So What am I Gameboy Doing here I think I was Playing right here My My Gameboy Here Why the Gameboy Is Over here What are you Doing here I don't know Ok Lo conectamos Guys Aquí Al Proyector Vamos a ponerlo Así Más Uy 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 I'm ok Ya I'm ok Thanks for us Estoy bien Gracias por preguntar Uy 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 Ok Entonces Lo conectamos Al Proyector Vamos a usar El red Como dijimos A red On red Ok So Vamos a calar Esta cosa Con mi compas Vamos a calarla Vamos a ver Como jala Porque se me hace Que esté De mal A ver Mi compas Un proyector Ya la tenemos La prendemos Mi compas Vamos a prenderlo Ya prendió Aquí hay luz Si miran Otra luz Vamos a apagar la luz Vamos a apagar la luz Y vamos a ver Como jala Mi compas Ok Yo como no tengo Mucho espacio Lo voy a calar En la En la En la En la En la entrada La puerta De aquí De De mi entrada Lo voy a calar Y Vamos a Usar este Un poco Curo por mientras Y Miren Como la ven Papás Miren Ahí está Este Lo apago Y lo voy a prender Que no digan Que no Le prenden Jajaj Papá Papá Miren Está jalando El proyector Y aquí Tenemos Como ustedes Miran Los juegos Fun time Si Hasta salgo Aquí Uuuu Aaaa Si Vamos a jugar Un juegadito A ver Para que miren Como está Aquí el rollo Lo ponemos así Miren Y vamos a jugar Un juego Miren La volume Algo está fallando aquí No me compas No me compas Sabes que yo tiene volumen Aquí está Como ven Lo ponemos aquí El volume Guajapén Guajapén Vamos a A cambiar de cable Vamos a poner blanco con blanco Papás ¿Cómo la ven? ¿Lo que estaba pasando, mi compas? Este es el otro cable Por eso no agarraba el sonido ¿Ya escuchan? Miren Hasta arriba del techo, mi compas Miren Hasta en la tele lo puedo poner Miren La tele no sé por qué no la agarra Pero miren Un proyector, mi compas Bien mamalado, mi compas Miren Vamos a poner así Para abajo Estorbar el Gameboy Miren Vamos a jugar un jueguito, mi compas Para que miren Que no estoy bichándole mentiras Miren Me siguen aquí las balas, mi compas Este es lo que yo quiero enseñar a mi compas ¿Qué es eso? this here I'm not kidding look 76 game right there okay look I'm here I'm gonna open the door sí and we close the door right there you hear it okay my compas so eso lo que quería enseñarles que aquí tenemos ah how to make a game with your projector you have a projector and use one of this don't use this I just make it I just use using this I'm just using this because que dije I don't know okay guys I just use this super joy like a sample okay super joy tv game or sample sample okay don't make me make another video like complaining for somebody maybe send me a message like I'm dumb I know I'm so dumb but what do you mean to do so guys this is this is a projector and we're using this project proyector un proyector y usando esto aquí el super joy tv game okay guys y como vieron ahí quedó y voy a ver si puedo pasarle señal con este pero yo creo que necesito un cable especial con mi gameboy y no sé por qué está el gameboy aquí alguien alguien ahí maldito lo agarró yo creo a ver oímos el volumen otra vez ah remember that the volume guys let's see nice the volume the sound i know roberto okay guys we have the projector right here join and right there proyector with super joy tv game okay and don't forget to subscribe guys y fierro fierro pariente vámonos bueno mis compas ahí quedó este pequeño video ahora sí 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 tuvo porque un poquito a un poquito corto no estuvo no lo hice tan grande ahora sí y pues un proyector que hagan sus juegos si tienen un un como les dije si tienen un juego que tenga y que vos lo pueden conectar su proyector que también puse y que ojo todos los proyectores traen y que hubo conexión una friends so no se les olvide suscribirse si le gusta este video denle like denle me gusta y si no les gusta también denle me gusta you don't like the video like anyways ok don't forget to subscribe to all your friends tell everybody and when I have a chance I'm gonna make more hats for you guys and I'm gonna give away hats del chingón de todos mis compas es de y ahí vamos a estar pues pariente fierro fierro pariente rumbo para vámonos póndese vámonos cierto vámonos